¿Lidera usted? ¿Estabilidad de Haití se podría recuperar con nuevas elecciones? 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. La estabilidad o inestabilidad de una nación no es algo que se consiga de la noche a la mañana, es un proceso. La inestabilidad de Haití es un proceso que ha sido largo. Para lograrla definitivamente tiene que haber un proceso largo también de desintoxicación política, social, económica, de todo tipo en esa nación. Pero en algún momento hay que comenzar. Yo me imagino que las 37.000 lees que recorrió Mao Zedong se comenzó por un paso. Y después se hicieron todos los otros, ¿verdad? Entonces hay que comenzar en algún momento en Haití. Muy bien, háganos el feedback y nosotros en el camino le vamos a leer su opinión o su respuesta a esta pregunta. Continuamos entonces con el contenido del programa. En el día de hoy, Poder Ejecutivo asciende a cinco generales, uno de ellos acusado de abuso sexual de una menor. Un nuevo decreto del Poder Ejecutivo que asciende y retira a cinco generales de la Policía Nacional, incluye a José A. Acosta Castellanos, quien meses atrás había sido absuelto en una acusación por abuso sexual de una menor de edad. Creo que estás leyendo el tema que no he llamado. Bueno, pues... Parece que hubo un error ahí, porque el tema, estamos hablando del primer ministro haitiano que asume, ¿verdad? Y que pide castigo ejemplar para los asesinatos. De hecho, pero podemos hacer una mezcolanza, diría yo, en las dos partes primarias y en la segunda... Tú tienes el... Escúchame, Fran, si tú tienes el dato ahí. Sí, mira. Dale, dale. El nuevo primer ministro... Dale tú mismo, dale tú mismo. Sí, miren, el nuevo primer ministro de Haití asume y pide castigo para los asesinos del fenecido presidente Jovenel Moïse. Arrestan a dos policías y un civil. El nuevo primer ministro, Ariel Henry, asumió ayer la jefatura de gobierno y pidió un castigo ejemplar para los ya mencionados. Fue nombrado para el cargo el pasado 5 de julio, dos días antes del asesinato del presidente Moïse. Asimismo, se anunció que arrestaron a dos policías y a un civil por el magnicidio en Haití. Los agentes detenidos fueron identificados como Bonnie... Bueno, es todo bueno que lo digas tú. En el último párrafo, claro, es muy complicado. Como Bonnie Gregor y Clifton Hippolyte. Señores, estos nombres. Según anunció el director general de la policía, León Charles, en una intervención ante la prensa, en la que no explicó los motivos de estos arrestos. Pero todo el mundo asume que es por el magnicidio que está arrestando tanto a Gregor como a Hippolyte. Clifton Hippolyte. Eso es hipólito en español. Sí, eso es hipólito. Sí, sí, sí. Bueno, esa es, señores, la información. Sí. Vamos entonces inmediatamente, jóvenes, a ver qué opina Francis. Sí. Bueno, he venido trayendo mis opiniones con respecto a este caso desde el día 7. Mi preocupación no dejan de tener validez, sobre todo cuando hemos abandonado lo que yo llamo la atención a los episodios que se registran en Haití y nosotros como país que podría ser más afectado si allí la desestabilización del gobierno supere la crisis que hasta la fecha se ha presentado que no pudo haber sido mayor y no obstante, vemos un estado de tranquilidad en torno a la reestructuración del gobierno sin la presencia o sin la existencia del presidente Moish hasta que haya unas elecciones. Todo lo que sea para bienestar o resolución de los conflictos en Haití, yo estoy de acuerdo. A mí parecer debe interesarle a la República Dominicana y reduciría un tanto mis preocupaciones, la que ha advertido y la que en nuestra opinión es resaltado. ¿Cuántos años los castillos, la Fuerza Nacional Progresista, le ha advertido a este país? Muchos lo han determinado como tremendista, como absurdas, pero han estado ahí. Y no es falso que hayan quienes planificaron una crisis real en Haití con el propósito de hacer que salgan familias despavoridas hacia República Dominicana como una alternativa de bajar la presión de la crisis humana que allí existe, producto de estas locuras que ese pueblo ha estado atrapado en esos grupos de poder, de mafia, que no quieren la estabilidad de Haití. Ojalá y le damos nuestro voto de confianza a que se tenga una verdadera voluntad de parte del jefe de gobierno no obstante tener la sombra de uno de los implicados mencionados en el complot desde Miami que hoy representa el canciller de la República de Haití. Y de algo estoy más que convencido. Allá su preparación y su lobismo es mucho más fuerte que el lobismo o la representación diplomática que tenemos nosotros aquí porque resulta que la cancillería se ha utilizado siempre para resolver salarios de partido y de compañeros y de hijos de funcionarios y no hacer la tarea que deben de hacer, que es la de llevar la política y la defensa internacional de la República Dominicana. Esperamos que de una vez y por todas cooperemos pero que la comunidad internacional no se aleje como ha dejado a la suerte Haití y a la República Dominicana y no puede estar ausente, no puede estar ausente nuestro país para saber los pasos que de aquel lado se dan porque con nosotros se sigue intentando resolver ese problema de la cual no tendríamos capacidad ni económica, social, política, de ninguna índole. Bien. Que no sea la de la solidaridad que le hemos dado siempre. Adelante. Miren, con relación a la situación de Haití, naturalmente nosotros como país nos conviene que ellos estén bien porque es nuestro segundo socio comercial más importante. En el caso de Haití, mucha gente habla de la situación del muro. Yo no creo en eso, yo creo que más que un muro. Hay que hacer un muro. Se puede hacer un muro. Ahora mismo tienen un muro. Se puede hacer un muro pero industrial. ¿Qué es un muro industrial? Tiene que ver una pared medianera como todo vecino. Hay que tener una pared medianera necesariamente. ¿Qué es un muro industrial? Bueno, ¿a qué vienen los haitianos aquí? Que miren, señores, los haitianos solamente vienen a la República Dominicana a buscar la comida. O sea, los haitianos no es verdad que les gusta vivir en la República Dominicana. Fíjense ustedes que desde que tienen una oportunidad salen para su país y todo lo que consiguen lo mandan para su país. Difícilmente un haitiano invierte aquí. Usted no ha visto un haitiano invirtiendo aquí. No porque su visión está en su país. Es como el dominicano que cuando va a Estados Unidos, todo, o por lo menos la gran parte, lo manda para acá porque su visión está en vivir en la República Dominicana. Aunque antes yo lo veía mucho en bicicleta, ahora estoy viendo algunos en motores. O sea, que el asunto ha cambiado. Sí, no, claro, claro. De hecho, la economía del país cambió. Mucho integrado a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, familias enteras, los niños educándose. Bueno, eso no ha sido un gran problema para nosotros. Si los haitianos lo que vienen a la República Dominicana es a buscar trabajo, entonces la República Dominicana creo yo que debería aprovechar esa fuerza laboral. Lo mismo que hace Estados Unidos. Estados Unidos realmente necesita fuerza laboral y que permite también muchísima entrada de gente de manera ilegal porque la necesita al fin y al cabo. Entonces, ¿qué yo creo que debe hacer el gobierno? Es en la zona fronteriza tratar de colocar infraestructuras industriales que permitan aprovechar la fuerza laboral de Haití y a su gente que pase para acá a trabajar y que vuelva para atrás cuando terminen de trabajar. Y entonces se benefician ambos. Ellos porque se benefician del empleo y la República Dominicana porque se beneficia de la fuerza laboral. Pero hasta que Haití no se regularice su situación, que es difícil, porque Haití ya lo han catalogado algunos sociólogos. Inviable. Ajá, que es inviable como un grupo de personas sin orden. Yo realmente no lo puedo afirmar porque yo no he estado en Haití, no he estudiado Haití de manera directa en lo que tiene que ver con la sociopolítica y sus instituciones. Sin embargo, creo que sí existe la posibilidad de que con la ayuda internacional se pueda resolver la situación de Haití. Y ojalá que ahora con estos cambios que se están dando en Haití se pueda llevar a cabo la estabilidad de ese país y que esto beneficie a la República Dominicana porque definitivamente no hay forma de ligar las culturas. Yo sé de lo que creo que cuando la gente tiene hambre que pase para donde pueda pasar. Y por eso creo que cuando un haitiano no tiene con qué comer en Haití que pase para la República Dominicana porque si yo tuviera hambre y no puedo mantener a mis hijos, haría como hacen muchos. Me iría para otro país porque la supervivencia está primero y es una cuestión hasta de instinto natural. Y creo que sí que Haití puede encaminarse ahora hacia un mejor futuro y que la República Dominicana se beneficie de eso. Y que no nos dejen fuera porque veo que se están tomando decisiones y dejan a la República Dominicana fuera como si fuéramos los culpables de la situación. Es como si fuéramos los malos de la película, nos dejan fuera y entonces nos piden ayuda, pero entonces nos dejan fuera en la toma de decisión y creo que esa no es la mejor manera. Bien, tú sabes que yo hago un símil de la situación de Haití con un personaje de cómic que se llama Batman. Batman es maestro del espectáculo, de la sorpresa. Por eso tú ves que en la película él aparece de un pronto, ¡fua! y se mete por una ventana y cuando tú das la vuelta... Y desapareció. Y desapareció. Entonces, a él le encanta esa nebulosa, ese humus que hace, el humus, como dicen los penalistas, el humus que es la apariencia, él es maestro de eso y así mismo ha pasado con esto. Han hecho un lío. Todo el mundo es culpable. Por eso estábamos relajando un día. Aquí, o sea, yo dije algo que fue jocoso. Dice yo, hasta de Yerlán estoy dudando porque lo vi haciendo unas llamadas. Y yo de Francis. Exacto. O sea, ahorita hasta Carolina tiene algo que ver con el asunto. Entonces, eso, eso lo hacen, no es estupidez, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Con eso se oculta las reales intenciones que se tuvieron para matar al presidente Juvenil Moïse. Eso es básicamente eso. Entonces, sí, ciertamente Haití está en una situación en que es necesario y va a haber culpables. Va a haber culpables y al final eso no va a pasar de ahí. ¿Qué va a pasar con Haití? Lo que decía Yerlán, para nosotros sería interesante que Haití comience a buscar su camino porque eso nos da una tranquilidad y nos permite negociar en otro ambiente, en otra situación. ¿Le podemos vender más? Con una nación que el día, que no dejan de ser chantajistas, el día que se le ocurre cualquier cosa, dicen, no van a pasar los espaguetis por aquí. La frontera. Y no te tienen ningún tipo de respeto porque nosotros no hemos cumplido con la tarea, como yo digo. La República Dominicana ha convertido el Ministerio de Relaciones Exteriores, y mira una cosa, hay que decirlo, florece las relaciones exteriores con la política de integración de Leónel Fernández, que ha sido un visionario en aquella época, 96-2000, cuando empezaba a hablar de que la única vía que tenía República Dominicana era la atracción de la inversión extranjera, la reestructuración de la empresa pública, pero sobre todo con un alto sentido de integración al concierto de naciones. Ese concierto de naciones ha sido para nosotros una especie de hándicap porque no hemos cumplido el rol que debe de tener unas relaciones exteriores que hable de la política pensada de la República Dominicana frente a aquellos que nos tienen atado. Una de las cosas que yo no entiendo de este país es el hecho de que nosotros somos, entre Haití y la República Dominicana, nosotros somos la potencia. Una potencia. ¿Por qué tú le tienes miedo al enemigo más débil o al vecino más débil? Vamos a quitarle la expresión enemigo. Ah, mira, te voy a dar una contesta. Hace tiempo, Francia, Estados Unidos, ha planificado desarrollo o entrega de fondos solo si República Dominicana tiene integrado en el proyecto de realización también un proyecto en Haití. Oye, Meto, nos han atado. Hay muchísimos proyectos de un puente de este lado con un puente de aquel lado y se ha ido diluyendo de aquel lado porque cuando tú hablas de aquel lado, los políticos han hecho lo que le ha dado su gana, pero nosotros tenemos que permitir que nos impongan. ¿Tú crees que fue porque Danilo era pro-haitiano? Bueno. No, dentro de su gobierno le vendieron la idea que había que tener claro y tranquilo a los americanos, que ellos siempre han querido que nosotros tengamos un millón de haitianos aquí. Dejó 750. Pero eso no es de Danilo. Eso lo impusieron los americanos. Vamos a esperar que Haití con este hombre que tiene una apariencia, ¿no? Las apariencias engañan regularmente, uno dice. Pero tú no lo dices por apariencia física. No, no. No, no. ¿Qué hombre viene a aplicar aquí la teoría de Lombroso? No, pero por su historia. Por su historia. Ah, bueno. Y su condición de un médico. No, porque Amado no puede caer en eso. No, no. Y su condición de un médico neurocirujano, ¿tú ves? Que era un individuo o es un individuo que es un científico. El neurocirujano. El que fuera político. Hubiese sido mejor que fuera un político. Él parece que tiene mucho poder de persuasión. Exactamente. Vamos a ver. Sí, una de las ventajas que él tiene, una de sus grandes, tú sabes, capacidades es la conciliación. Y por eso Jovenel Moy lo eligió en principio. Que ustedes recuerdan que no había tomado posesión todavía cuando ocurrió la muerte del presidente. Entonces Henry es un individuo con esas características. ¿Qué es lo que se necesita en Haití? Sí, diálogo y concertación, básicamente. Y te voy a decir una cosa. Las primeras decisiones que tomó fue conformar un gabinete tomando en cuenta la oposición política de Haití. Y eso es un paso importante para una nación que ha vivido con el encontronazo permanente. Con el enfrentamiento permanente. Que era precisamente lo que se le pedía al presidente Jovenel Moy. Porque eso era una de las cosas que pasaba era que Moy no quería soltar el gobierno, nada. Y a todo el que buscaba era gente de su entorno. Entonces la oposición en gran medida le exigía. Porque realmente cuando tú ganas unas elecciones tú no eres... Era una opinión que me da un amigo, vía un mensaje. Hasta que los organismos de investigación internacionales extranjeros no den un informe final. No es tan confiable los términos y acusaciones de autoridad haitiana. Porque el complot del magnicidio del presidente haitiano está muy evidente. Que se encuentra en el poder político y en sectores aliados privados. Por eso es la debulosa. Yo soy de los que pienso que es necesario el muro fronterizo como los demás países en conflicto por la situación incontrolada de anarquía, narcotráfico y los conflictos históricos que nos separan socialmente. Está bien estructurado. Mira que es lo que pasa. Ese amigo televidente que te escribe, que también me envió ese mensaje. Es que el problema está en la corrupción. Es que tú puedes poner todos los... Y los más altos del mundo. Y siempre va a haber porosidad en la frontera porque eso se debe a la corrupción. ¿Quién ustedes creen que permite el paso de esos haitianos? ¿Quién ustedes creen que es que lo transporta de... Bueno, ahí hay un cuerpo de seguridad que es los militares apostados allá. Hay un cuerpo de inspectores de migración. Hay uno de aduana. Y hay otro de salud pública. Es decir, hay un... De agricultura también. Hay también de agricultura. Cuando agarran, por ejemplo, un camión de droga que viene de Haití. Para poner un ejemplo del sur. Cuando suelen agarrarlo. ¿Cómo ustedes creen que lo agarran? Ah, que la policía lo descubrió. No, que no pagó. No pagó. Que no pagó. No pagó. Cuando agarran un contrabando o que alguien se incomodó dentro del grupo y lo chivatió y dijo, bueno, o que no pagó. Y el amigo que escribe ahí... Y el amigo que escribe ahí, que fue de investigaciones y fue de policía. Claro. El método moderno. ¿Sabe que es así? Moderno que usa el ejército nacional en esa zona para detener a un conductor rebelde que no se quiere parar. Ah, le tiran la correa de... Una tabla llena de clavo. De clavo. Y se la tiran a la... Y se le pichan a la boca. Entonces, miren... Eso se hace muy... Pero bla, 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 bla. Lo que hemos estado en esa zona fronteriza y lo que hemos estado constantemente... Método moderno. Transitorizado y sin tubo. Miren, en el sur, a cada cierto tiempo hay un retén. En el sur, tú lo sabes cuando estamos en esa zona, por ejemplo. Y en esa zona fronteriza, a cada cierto tiempo hay un retén. Incluso, incluso... No, y hay retén de fijo. Que la gente quizás no lo sabe, fíjense ustedes que las calles están hechas con innumerables badenes y con innumerables policías contados, pero especialmente badenes. ¿Sabe por qué? Porque Trujillo... Lo contó un amigo mío que es abogado. Trujillo, inteligentemente, porque eso hay que decirlo, Trujillo era un genio. Trujillo, todas las calles de esa zona la hizo con muchísimos badenes para que cualquier situación que se pudiera dar no pudieran entrar con rapidez a la República Dominicana. Ese tipo era un genio. Y por eso ustedes ven, cuando ustedes llegan Neiva, por ejemplo, Neiva, Gimanito, esa zona, para tú poder llegar de un lugar a otro, tú duras muchísimo tiempo, porque las calles están hechas con muchísimos badenes, precisamente como una estrategia, ¿verdad?, de que el que pudiera entrar allá para acá no entrará rápido y pudiera a la República Dominicana reaccionar. Y aún así, usted ve muchísimo vehículo que viene encargado con haitianos. ¿Cómo lo hace? No, por la corrupción. Con la complicidad. Con la complicidad de las autoridades, del que comanda, del ejército, del político. Es lo mismo que pasa en la cárcel. Si le meten un celular a un preso, si le meten ron, si le meten una mujer, que todo eso pasa. Eso es porque hay complicidad de la autoridad. Y a propósito de la cárcel, ¿qué pasó aquí con la situación del muerto a tiros en la fortaleza? Duarte, ¿alguien ha dicho algo? No, no, se pronunció. Se está investigando. La procuraduría se pronunció. Hay un equipo investigando. El muerto de la fortaleza. El muerto de la fortaleza que fue muerto a tiros en la fortaleza. Yo pedía, hoy es día mundial. Pero como dirán Germán. Oye, hoy es día mundial del perro. Así que saludos para Nani. Para Nani. Para Rudy Dila. Para Nani, hablando de ese tema, que son de las cosas que le pedía ayer a la Procuraduría, de esclarecimiento, sobre todo a la Fiscalía Local. ¿Qué cosa? La muerte que han habido de forma violenta. Pero ese caso, en un recinto de custodios, un recinto custodiado por las autoridades, donde debe garantizarse la tranquilidad y no el desorden, en la fortaleza Duarte, San Francisco. Eso está quedando como sellado. ¿Y el coronel sigue ahí? Me imagino porque él no tiene, supuestamente, yo no sabía que él no tenía capacidad, que él no tenía culpa sobre eso, porque él sabe todo lo que se mueve. El responsable de la seguridad. Correcto. Entonces, fíjate una cosa. Tú ves lo que estábamos hablando, que tú dabas en principio de la policía. Resulta que la ley orgánica de la policía, el artículo 54, tiene tres partes que dice cuándo se pone en retiro. Ya sea por los 40 años de servicio, ausofactamente, por la edad y por la destitución deshonrosa, por un acto ilícito que tú hayas cometido o una sentencia. En el caso en el cual hay un general involucrado, es que la misma ley orgánica lo protege y debía ponerse en retiro con el rango próximo mayor. Entonces, al no tener sentencia, al no tener un impedimento, el sacarlo, aunque la policía sabe cómo hacer mecanismo de cometer, porque ha sacado activo sin tener ningún tipo de, solamente por chisme, a este no le pasó lo mismo que le ha pasado a muchos, que han tenido que irse a recurrir las decisiones internas a los tribunales y no han tenido que reintegrar. Sí, y hay que decir que la situación del DS general, bueno, es que él no fue encontrado culpable en un tribunal, pesele a usted o no, sea culpable o no, porque pudiera ser que aunque no se comprobó, y entonces no podemos seguir majando con eso, como decimos en el campo, con relación a si estaba acusado o no. No, es que lamentablemente un juez no encontró elementos de prueba suficientes que lo vincularan a él con el hecho, y entonces lamentablemente... Y su propia ley, que lo tiene la policía, protege el mecanismo de puesta en retiro a un alto oficial de esa naturaleza, cuando no se ha encontrado, ni se puede hacer deshonroso, porque sería mancharle de forma definitiva su honor y su honra, o sería violentar la ley. Bien.